Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y en este video vamos a hablar de Claudio Bravo, no está en la banca, no está, no está en la banca, y de lo lindo que sea esta pizarra, ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, ya hablo así un poco lento, para poder conectar una idea con la siguiente sin quedarme en blanco o hacer largas pausas. Ya, entonces, ¿qué fue lo que dijo Guardiola? ¿Qué fue lo que dijo Guardiola? Dijo que ya no está peleando el título, que ya no va a pelear el título, ¿ok? ¿Hace falta que lo repita una vez más? No, entonces no está en la banca, ¿qué sucede? ¿Qué vimos hoy? ¿Qué mencioné la última vez? Mencioné que a pesar de los argentinos que están jugando en el Manchester City, esa no era la razón, que hay algo más. Ok, ya expliqué que Guardiola ha sido muy estricto al llegar al Manchester City, y los jugadores no lo entienden como tal, debido a que con Pellegrini ellos salieron campeones de la Premier, comiendo pizza después de los partidos. Y que Pellegrini, en sus equipos anteriores, le funcionaba el extremismo en ser estricto, porque en Barcelona nadie lo va a cuestionar, puesto que ya era un ídolo en el club. Y en el Bayern de Múnich estaba en Alemania, y los alemanes tienen el estereotipo de ser disciplinados. Además, no solo los alemanes, sino los bávaros. Entonces, más aún, ¿por qué él estaba en el Bayern Múnich? Entonces, acá, ok, ya regresó Yaya Touré. Entonces, ellos ya se empiezan a dar cuenta de que hay forma de mediar con Pep Guardiola. Entonces, ¿qué sucedió hoy? No jugó Otamendi, no jugó Zabaleta, no jugó Agüero, al menos no de titulares. Y jugó Caballero. Caballero tuvo dos participaciones. Una, el tiro libre, que lo tapó y pegó del palo. Y la otra, que fue el gol. Entonces, tuvo un 50% de rendimiento. Una de dos. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Estaba todavía en Cancha Sterling. Que es el otro malo del Manchester City. ¿Ok? Este equipo tiene un problema que ya detecté. Tiene un problema táctico. Ya antes, no lo había detectado. Pero, detecté el problema táctico. Los dos mediocampistas que bajan a defender, está la línea de cuatro. ¿Ok? Y existe un abismo. Existe un abismo entre la línea de cuatro. Y los dos mediocampistas que bajan a defender. ¿Por qué sucede este abismo? Porque Guardiola cree que todavía está en las ligas anteriores. ¿Dónde? ¿Cuántos partidos importantes habrán? ¿Ya? Entonces, él está subestimando a la Premier. ¿Ok? Hay mucha distancia entre los cuatro. Entre la línea de cuatro. Y los dos mediocampistas que no necesariamente tienen que ser defensivos. Sino que cuando no tienen el balón, cuando los atacan, cumplen ese rol. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser defensivos. ¿Ok? Ya, pero existe una diferencia muy, un espacio muy grande. Un vacío. Esto ocurre porque él cree que está en sus otras ligas, en España, con un equipo fuerte. Y no es necesario que las líneas estén tan cercas. Y lo mismo en Alemania, donde el Bayern Múnich, por nombres, es muy superior al resto. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es la otra cuestión? Llegó Gabriel Jesús. ¿Ok? Es el único jugador. Es el único jugador del City. Además de Bravo. Solo hay dos jugadores en el City que saben hacer esto. Bravo. Y Gabriel Jesús, el brasilero. Que lleva tres goles en muy poquitos partidos. Le pegan al balón de primera. Le pegan al balón de primera. Le saben pegar al balón de primera. Gabriel Jesús convierte goles porque no anda dando vueltas. No se da vueltas. Él le pega de primera. Claudio Bravo también le pega de primera. Con certeza. ¿Ok? Vemos que el resto de los jugadores no le pega de primera. O no le saben pegar de primera. Porque Agüero, cuando entró, le trató de pegar de primera con la cabeza y no pudo. ¿Ok? Él juega, ya lo hemos dicho acá, de tres partidos juega uno bueno. Y el bueno que juega, él necesita fallar varios goles antes de convertir. ¿Ok? ¿Qué fue lo otro que sucedió? Iba en 1-0. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Entró Zabaleta. Hasta que entró Zabaleta. Fíjense que el Swansea atacaba por los laterales. Ya, pero como Zabaleta, el maestro Guardiola, el maestro de grandes equipos, pero no de equipos de mediana altura. ¿Ok? A veces lo coloca acá. A veces lo coloca de extremo, a veces lo coloca, bueno, de lateral. Y a veces lo coloca de allí. ¿Ok? Alguien me preguntó que por qué hace eso Guardiola. Eso lo hace, es lo mismo que cuando cambió a Messi y lo colocó de falso 9. ¿Ok? Es algo que le da más verticalidad al equipo, solo que lo hace acá atrás. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solo que como es un defensa, a uno le cuesta hacer el razonamiento. Pero es lo mismo. Pero no le resulta. Ya, entonces, ¿qué hizo el Swansea? Dijo, entró Zabaleta. Zabaleta, no sabemos dónde va a jugar. Porque juega acá, a veces juega acá. Y no tenemos mucho tiempo para especular. Entonces, ya no vamos a atacar. Porque el Swansea estaba atacando por los laterales. Ya no vamos a atacar por el lateral. Vamos a atacarlas por el medio. Para ver dónde se ubica Zabaleta. Si se ubica en el medio, ya sabemos que es fácil de pasar. Y si se ubica por acá, tenemos el centro para nosotros. Porque los jugadores van a estar esperando que Zabaleta se una. Si se una, da lo mismo. Y si no se une, el jugador está pensando por qué no se une. ¿Ok? Porque Guardiola a veces lo coloca acá. Y quedaba muy poco tiempo. Vino el gol. El gol fue fuera del área. ¿Ok? El gol fue fuera del área. Si estoy un poco ronco. Si estoy un poco falto de voz. Es porque grité el gol. Ya grité el gol. Vino el gol. Bueno, el gol se lo hicieron a este. Ya, pero fue muy bien el desempeño de... Willy Caballero. Sacando el tiro libre. ¿Ok? Pero lo que quiero decir con esto. Es que da lo mismo el arquero en este equipo. Cuando hay tantos problemas. Ya expliqué los mediocampistas defensivos. Y ya expliqué los tres nombres. Zabaleta, Otamendi, Agüero. ¿Ok? Porque esa es la otra cuestión. Un equipo puede recibir goles. Pero si tienen a Gabriel Jesús. Que convierte dos. No hay problema. ¿Ya? Entonces el gol vino fuera del área. ¿Ya? Entonces Caballero es más que Bravo. No. ¿Pero por qué digo que Bravo no está en la banca? Porque ya Guardiola dijo que no iba a pelear el campeonato. No iba a pelear la Premier. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo Guardiola? Él está tratando de encontrar dónde estar el problema. ¿Ok? Ya él se dio cuenta que el problema no es Claudio Bravo. 50% es muy bajo. Sigue siendo bajo. Quizás Claudio Bravo está con peor números. ¿Ok? Porque le ha tocado enfrentarse con otros equipos. Y porque él sí ha tenido a los tres argentinos en cancha desde el comienzo. ¿Ok? Y Gabriel Jesús recién llegó. ¿Ok? Entonces, Caballero no es más que Claudio Bravo. Eso está claro. Él no va a pelear la Premier. Entonces dice, Bravo. Ya yo dije que no iba a pelear la Premier. Te voy a sentar. Para que descanses. Para sacarme la prensa de encima. Para que la prensa empiece a hablar de otras cosas. Fíjense que lo sentaron. Y ya la prensa empezó a hablar. De que, ah, ya va. Un momento. A lo mejor no es Claudio Bravo. ¿Por qué la prensa hace esto? Porque la prensa sabe que no es Claudio Bravo. Ellos ya lo saben. ¿Pero qué pasa? Apenas sentaron a Bravo el siguiente partido. Oh, quizás no es Claudio Bravo. ¿Por qué dicen eso? A pesar de que el Manchester City ganó 4-0. O algo así. O 2-0. No sé. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos saben que los goles van a venir igual. Ellos saben que el problema no es Claudio Bravo. Porque ellos son unos Joey Hart. Unas viudas de Joey Hart. Eso es lo que sucede. Entonces, ellos saben que los goles van a venir igual. Y entonces, antes de que sea demasiado tarde. Como ya está sentado el hombre. Le dicen, oh, un momento. Es la defensa. No es Claudio Bravo. Claudio Bravo no está solo en esto. Es también la defensa. Todo esto porque nadie se atreve a cuestionar a Guardiola. Ok. Por ahora, como van a ver este video. Lo van a ver. Porque lo voy a hacer en inglés. También el video. Ellos van a saber. Bueno, y Guardiola habla español. Y la prensa española lo sigue. Van a ver este video. Van a ver. Se van a dar cuenta que los mediocampistas defensivos están muy alejados de la línea de 4. Que si hubiesen estado jugando con otro equipo que no fuese el Swansea. No hubiesen ganado con la cantidad de goles que fallaron. Sterling fallando goles. Todos los jugadores les gusta. Ya lo expliqué en un video anterior. Quieren ser muy finos. Muy refinados. Ok. Quieren hacer una vueltecita. Lucirse. Antes de convertir un gol. Gabriel y Jesús no. A lo que vinimos. Acá no vinimos a pasear. Acá vinimos a convertir goles y a ganar. Ok. Entonces solo hay dos jugadores en este equipo. Que saben pegarle de primera el balón. Gabriel y Jesús que llegó. Y Claudio Bravo. Ok. Entonces ahora hay que esperar. A que llegue el partido de Champions League. Si queremos ver a Claudio Bravo. El partido de la Liga de Campeones. Porque ya Guardiola lo dijo. Que él no va a pelear la Premier. No la va a pelear. Entonces él ahora. Ok. Sacó a Bravo. Se saca la prensa de encima. Ahora la prensa está diciendo que quizás. Es la defensa. Diciendo que no era necesario. Porque el primer partido le fue bien. Se están cubriendo las espaldas. Porque saben que los goles vienen igual. Entonces ahora. Guardiola además. De que está buscando su equipo. Va a tener verdadera ayuda de la prensa. Que ahora sí. Van a empezar a buscar. Donde es que está el problema. Si les gustó este video. Le pueden dar a me gusta. Le pueden dar a like. Lo pueden compartir. No olviden suscribirse. Así no se pierde mi próximo video. Y se despide ustedes. La Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol. La Biblia del Fúrgol. La Biblia del Fúrgol. La Biblia del Fúrgol. La Biblia del Fúrgol.